Ok, ya quedó Buenas hijas Ya estoy Otro día más Otro cliente satisfecho Ahí está, mira ¿Y la brocha? Ahí está, míralo ¡Pablo! 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 Tiene la brocha, güey Ahí está El trabajo, señores Ha quedado ahí, terminado Ya quedó Así que, ya sabe usted Quiere contratar a Líneas Rojas Aquí estamos Dándole gas un poquito más Y otro poquito más, yo, ¿no? Aquí era, primo Mirá, señor ¿Qué vas a pasar por abajo, güey? Es una chiquita ahí leve, güey Si miras, ahí algo Raro como acá era Creo que aquí no le entró bien poquito, mira Aquí era, güey Está seco, güey Hay que ir, güey Está seco, güey Así, ¿ves? Sí, güey Le mojas, se le viene hasta abajo Eso, mi negro Bueno, como les estaba diciendo, chicos Ahí quedó ya el jale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cármate, Pancho Pintor! Bueno, ¿qué andamos haciendo? Estamos ahí, primos Cuídense 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 ¡Gracias!